Ya lo encontré, espérenme Ya lo encontré al señor que me estaban diciendo Hola, hola, soy Soy Mari Joana Sí lo agregaste, sí, lo acabo de agregar Sí lo había visto antes, no sabía cómo se llamaba Pero sí he visto su video Sus videos Hola, enfermera Deja que se una más gente para ahorita jugarle una batalla Ah, ya llegó el perdido Llegó el perdido, hijo de la chingada ¿Dónde andabas, ple? Sí, no te he comido todo lo que me encargaste Yo no te encargué nada No es mi culpa que te dé hambre a estas horas Papa, elote, agua Cállate Dame mi agua Ahí diré tu agua Dame a probar Aquí tengo mi mesita Pero me deja agregar, señor Hola, hola ¿Qué tal? Paisana, ¿cómo está, paisana? Muy bien, oiga Acá toda la plebada se me alborotó el gallinero Y yo dije Yo dije, ¿quién será? Pero ya había visto sus videos Nomás que no sabía su nombre Rogelio Martínez Ah, mucho gusto, Jocelyn Jocelyn ¿De dónde eres, Jocelyn? Eh, yo soy nacida en Salinas, California Pero mi papá es de Sinaloa Y mi mamá es de Michoacán Ah, pues La muchacha que está a lado suyo Es mi esposa, Lisa Marie Lisa, placer Ay, se mira bien joven O sea, usted también, pues Me la robó plebita, pues No Hijo de la chingada Oye, ¿cómo está ese rollo que Doña Reclamos? ¿A poco mi papá reclamando o qué? Siempre me la paso Reclame y reclame yo Ok, me reclamas, pues Órale Me reclamas, ahí te voy Óyelo Al fin llegamos A la cima del cielo Por amarnos Al mundo deseamos Seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie Pensó que nuestro amor Lloraría Pero hoy Aquí estamos Amándonos Tú y yo Y sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo Te amo cada día Más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Señor eterno Y yo El dueño de tu corazón Soy Solo por mirarte Se estremecen los siglos De mi alma Solo por amarte Daría mi vida En un instante Yo sé Que nadie Si Nuestro amor Duraría Duraría Pero Hoy Aquí estamos Amándonos Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Amor eterno Y Yo Te amo cada día Más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi Sueño eterno Y Yo El dueño De tu corazón Dicen que volteé a ver a su mujer Al fin Te amo Sí Al cima del cielo Por Amar No 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 Yeah Muy bonito Se lo juro por Dios Que yo esperaba un corridazo Claro mi amor Pero Te tengo que cantar mi éxito Pero Ok pues Pero me falta el corrido Arre pues Bravo De los nuevos Del que guste Uno chingoncísimo Que yo diga Hijo en la ciudad No se cansa de ver sangre Vive al lado del peligro Y cuando le jala el cuerno de chivo El veneno lo hace hiperactivo Su carácter representa su estilo Su estado Sangre de maldito Usando la inteligencia Paso a paso Va creciendo Se atravesa una bazooka Su radio se activa Su gente se alerta Espera para dar la orden De tumbar a aquellos Que se le atraviesan El puesto se lo merece Tiene toda la experiencia Con él le merece a palabras Y los que no cumplen Vuelan las cabezas Un equipo de sicarios Armados y listos Pa' usar la violencia Bien chingón compa Hay nomás para las cocas Y un gancito helado plebe Esa sí da O la nueva Se le extraña demasiado Al general La capital del corrido La capital es Culiacán Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe Lo es y lo era Gira y se para La tierra se juega Y lo reina Un viernes me pararon En mi carro Porque andaba Bedolmente Nos dijeron Aquí andamos patrullando Veinticuatro siete No se asusten Si miran repente Y menos si cargan Las gorras De contagio Es chingón Eso, gracias Dice mi esposo Que dónde están ahorita Estamos en Miami, Florida Corazón Acá vivimos Ay, Uriel Mi esposo Acá Yo ese vato Siempre lo sigo Ah, gracias Mi compa Gracias, viejo Su pariente LRM Acá anda bien mojado No, relájate Déjalo Se vale Se vale No, pero si es Perro para cantar No, gracias, viejo Te agradezco, viejo ¿Cómo se llama tu vato? Puriel Con Puriel Ahí andamos Veinticuatro siete Al cien, viejón Andi, güey Este es del viejón Chingado Ay, no Mucho gusto, oiga No, el gusto es mío El gusto es mío Corazón Por ahí la plebada Nos estaba diciendo Tienes que hacer varo Con doña Reclamo Y que no sé qué Bueno, pues vamos buscando Yo ya te había visto También Ya había visto Tus videos Gracias Takura 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 A mucha gente Le caigo gordísima Pero le digo Conózquenme primero Es personaje No te digo De mi parte No, pero tengo Mucha raza Que me apoya Que me ha apoyado Por muchos años En mi carrera La neta Pero Pues de cómo Hay gente Que tira Tira liga Que se ofenden Se ofenden Por lo que uno dice Pero Es parte del show Bueno, sí Pues así es la cosa Corazón Pero bueno Hay que darle Hay que darle Huelo a la hilacha Ay, no Qué bueno Ahí me dijeron Ve a Grégano Para que fuera Una batalla Y le dije Ok, voy a buscarlo Y me dicen ¿Cómo que no lo conoces? Deberías de conocerlo Y le dije Wait, espérenme Es que yo soy Terrible En los nombres Yo Te lo juro Terrible Pero ya había visto Sus videos Por mi esposo Ah, sí Así es Pero sí No, pues la neta Este Pues tengo años ya De carrera Te cuento que Pues mucha raza Me conoce como El romántico de la banda La canción que canté Y sigue siendo tú Fue mi éxito Hace muchísimos años Ya Ya relajate Dices un exitazo Sí Simón, Simón Y la raza de hoy en día Me conoce como el RM Por mis corridos Por Por mi estilo Que saqué de corridos Pero Pues hay una historia Muy grande Detrás de mi carrera Chalino Sánchez Fue mi padrino de música Cuando yo Cuando yo era un pequeño Tendría entre Ocho, nueve años de edad Cuando lo conocí A los diez años Ya andaba incursionando En el Parral El Farallón Me llevaba Con él Este A los lugares Hasta que le tocó Ir al Salón La Flora Y bueno Ya sabemos Lo que le pasó Pero Pero este He tenido una carrera Este Muy Muy grande Nunca me he acordado De su fama Siempre he hecho Mi propia fama A través de mi música Pero pegué Como el romántico De la banda Ah Pues que sigue El romanticismo Su esposa Bellísima ¿Ya ves amor? ¡Au! Sí, está muy bonita Se mira muy joven Está plebe, está plebe ¡No! Sí, se ve Está plebe A Santa Cunas ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bárbaro! ¿Le voy a hacer un reclamo? ¡Ya! ¡Ya va uno! 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 Sí, ya me di cuenta ¿Y de qué parte de Sinaloa es usted? Nosotros somos Bueno, mis padres Son del comedero Sinaloa, México Que ya no existe Ahora es la presa San Alona Ya todo el mundo sabe La historia Que quedó bajo el agua El pueblo de nosotros Y soy originario De Pueblos Unidos De donde es este Donde es mi primo Larry Pues Larry y yo somos Somos primo Ah, Larry Hernández Así es Somos de Pueblos Unidos Ah, ok, ok Mi papá es de Mocorito, Sinaloa Conozco Mocorito Cómo no Ah Sí El merito Mocorito, Sinaloa Oiga Bueno, pues fue un placer Me encantó Y el día que quiero otra batalla Con mucho gusto Sí, claro Ya me ganaste doble Le ganamos Le ganamos A toda tu fanaticada Le mando un saludo grande A ti, corazón Que Dios te bendiga Y me saluda Mi parientón ahí Ya sabe, Luriel Estamos a la orden, mijo Que Dios me lo bendiga a todos Y ya saben Aquí andamos ¡Salud, viejo! Le da pena Vergüenza de robar Vergüenza de robar Y que no tenga que te robe Dice mi papá Saludos, gracias Gracias, amor Que Dios te bendiga Igualmente Pierro plebe Ok, guys Los voy a dejar Porque Uriel me trajo una papa No, no, no Te la traigo Cállate Yo no te la pedí Fue un regalo Ay, no Uriel me trajo una papa ¿Y cómo voy a dejar? Ay, no puedo comer En frente de ustedes Like, I can't Y luego tengo que ir a hacer Esos reclamos Acá al Sabroso Así que Los dejo Mil gracias I love you Too much Ok Bye 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 Bye